Te presentamos una nueva locura de Telepizza, porque hay que estar loco para ofrecerte una pizza mediana por solo 4,95. Aprovechate de los martes, locos. Telepizza, el secreto está en la masa. Sí, este año pues me ha tocado quedarme aquí. Es verdad que he intentado hacer planes diferentes, pues aprovechando que estoy aquí, pues bueno, sí he salido, pero aquí cerca, tampoco muy lejos. Lo importante es estar bien para la pretemporada. La idea era esa, por eso pues operamos un poco antes y la ilusión esa de empezar bien y que ves que poco a poco te sientes mejor, pues refuerza el trabajo anterior. Muy bien, muy bien. Estoy trabajando, ya he empezado a correr, llevo ya hace dos semanas que empecé a correr y poco a poco pues más fuerte, lógicamente el tiempo te da esa fortaleza que necesitas para empezar, que será dura la pretemporada. Sí, la idea es esa. La idea es empezar con todos. Supongo que al principio la rodilla se resentirá un poco, lógicamente, porque al final lo que hago aquí, pues nunca se va a comparar a lo que se va a igualar a lo que hagamos luego el 4 de julio. Así que bueno, lo más importante es ponerla, o sea, acercar a ese punto de condición. Sí, a ver, al final es difícil pues tener continuidad si no te encuentras bien, ¿no? Y yo pues este año pues por una cosa que ha sido la rodilla, ¿no? Que al final es vital para correr, para girar, pues me ha tenido muy limitado a la hora de tener continuidad. Pues bueno, ha sido un año difícil, pues nos eliminaron de la UEFA, luego pues ha habido muchos altibajos, es verdad que ha habido partidos importantes que hemos ganado o hemos dado una buena imagen, y otros pues lo contrario, ¿no? Pues mucho altibajo, luego también mucho cambio de entrenador, pues de sistemas, de entrenador nuevo también, viene de Inglaterra, pues con todo lo que trae eso, pues toda la cultura diferente, cultura del fútbol también diferente, y bueno, ha sido un año de transición, diría yo. Sí, a ver, todos los años se dice y es claro, ¿no? Si empiezas bien, todo va mucho más rodado, el equipo se encuentra con confianza, las cosas están más claras, al final si empiezas mal, pues entran dudas, ya pues empiezas a dudar de todo, del sistema, de los jugadores y todo, y entonces pues es importante empezar bien.